¡Suscríbete al canal! ¿Cómo es esto del conflicto social, la inflación, la economía y un gobierno que en algún punto muchos nombramos como propio, no? Bueno, como sabés, yo soy parte de una fuerza política que es Unidad Popular, que integra el Frente de Todos, lo integramos desde un comienzo. Somos parte de los partidos fundadores del Frente y lo hicimos convencidos respecto a la necesidad imperiosa de desalojar del Estado, de la gestión y del control del Estado a la experiencia de Macri. Y lo hicimos además en el marco de la oportunidad que ha habido el pueblo argentino al respaldar esta opción para poner en marcha una estrategia que le pusiera punto final a las aficiones que de alguna manera han venido primando en la Argentina en materia de neoliberalismo y al mismo tiempo para recomponer las condiciones de vida de nuestro pueblo. Bueno, en ese contexto, desde ya por supuesto la gestión de Macri nos había dejado una herencia bastante complicada, prácticamente ya se había, habíamos llegado a los casi 37, 38% de pobreza en el final de la gestión de Macri. Teníamos y heredamos un exceso de endeudamiento monumental con una fuga de divisas o de capitales monstruosa y ciertamente una herencia complicada que se complicó aún más en el marco de la pandemia. Pero en peso a esto, digamos, yo te diría que el primer año, que fue el año de la pandemia, el gobierno tuvo una serie de definiciones. La primera fue la de priorizar la vida frente a los negocios y la economía. La segunda fue poner en marcha un conjunto de políticas sociales de contención de la situación, como fueron la de la ATP o el IFE. La tercera fue la inversión importante en materia de sistema sanitario para recomponer un sistema que estaba destruido y tratar de garantizar la atención de todos aquellos que fueran alcanzados por la epidemia del COVID-19. Y al mismo tiempo también el tema de una inversión fuerte para obtener en un contexto difícil las condiciones para llevar adelante una campaña de vacunación, que ciertamente fue, por lo menos hasta la tercera dosis, una campaña claramente exitosa. Creo que todo esto fueron los logros del gobierno. Creo que en el momento en donde comenzó a, de alguna manera, desarmarse la cuarentena y se volvió a poner en marcha la economía y se pusieron en marcha las definiciones en materia de política económica, creo que aparecieron un conjunto de presiones por parte de los actores que siempre presionan, que son obviamente aquellos que forman parte del bloque dominante en la Argentina, me refiero con esto a los principales sectores de exportación, tanto de granos como de hidrocarburos como de minería, me refiero con esto a una parte importante de la gran banca privada y financiera, me refiero con esto a buena parte de los principales grupos empresarios locales y extranjeros que manejan los resortes fundamentales de la vida económica de nuestro país, y esas presiones fueron, de alguna manera, modelando ciertas definiciones de la política económica que realmente, si bien permitieron que comenzara a darse un proceso de recuperación de la actividad económica, en ningún momento pudieron avanzar para limitar lo que ha sido un persistente proceso inflacionario ha sido dominado por los sectores vinculados a la producción de alimentos en la Argentina, es decir, los alimentos son los que han tenido el papel clave, digamos, dentro de la evolución de los precios, y esta persistente inflación a la que no se le ha puesto límite, y que hasta hoy está con nosotros, ha sido el principal mecanismo de redistribución injusta de los ingresos, que ha hecho que, en el marco de la recuperación de la actividad económica, esto coincida con una ampliación de la desigualdad, llevando la desigualdad en la distribución del ingreso a niveles peores que los que teníamos al final del periodo de Macri, y que implicaron el hecho objetivo de que, a pesar de que la economía se recuperó, los niveles de deterioro social, asociados a los niveles de pobreza y de hambre en la Argentina, prácticamente no se modificaron de manera significativa. Y todo tiene que ver con el hecho de que los sectores populares, los trabajadores, tanto formales como informales, en el marco, primero de la inflación y segundo de un ajuste fiscal, que se puso en marcha en conversación con el FMI, tampoco compensó el deterioro social que se estaba viviendo, y el resultado fue la elección del 2021 con trabajadores formales e informales, con el conjunto de una sociedad postergada, a pesar de la recuperación, y en donde perdimos cerca de 5 millones de votantes, respecto a los que no se habían votado en el 2019, a los que habían acompañado esta suerte de pacto electoral con el Frente de Todos, para recomponer las condiciones de vida de la población. Y tras perder la mayoría electoral, que es un primer problema grave, porque esto le abre la puerta al retorno del pasado, tuvimos una situación que es la de, en lugar de rectificar frente a la definición planteada por el mundo argentino y retomar el rumbo que debe caracterizar un gobierno de base popular y que intenta llevar adelante un proceso transformador, que es colocar en el centro el tema de la distribución de los ingresos para mejorar las condiciones de vida del pueblo argentino, en lugar de avanzar por ese trayecto, el paso que se dio fue reforzar el rumbo sobre la base de un acuerdo con el Fondo, que por un lado establece un co-gobierno hasta el 2034, y ese co-gobierno establece mayores niveles de ajuste fiscal, de contracción monetaria y mayores limitaciones para el crecimiento y la distribución. En ese escenario estamos, escenario que por cierto nos devuelve en la última medición de abril, una inflación del 6%, pero que de alguna manera implica esto un 58% anual y un 23% en lo que va de estos cuatro meses, y si uno lo proyecta todo el año sin que esto se tienda a modificar, estamos hablando de prácticamente 70% de inflación. Ese es el contexto en donde creo que hay un debate al interior del Frente de Todos para ver cómo podemos enfocar esto desde otra mirada, que pueda en alguna medida, por un lado, avanzar para tener una estrategia antiinflacionaria potente, y en segundo lugar, para fortalecer una política de ingresos que mejore las condiciones de vida del pueblo argentino. Estos últimos datos que vas nombrando, Claudio, dejan como muy claro el concepto de la deuda interna. Ustedes encararon un laburo interesante en relación a una comisión de acreedores de la deuda interna, ¿no? Sí, efectivamente, junto a muchas otras referencias sociales, intelectuales, científicas, culturales, sindicales y demás, y territoriales, digamos, hemos puesto en marcha esto que denominamos Comité de Acrededores de la Deuda Interna, del mismo modo que los hay, Comité de Acrededores de la Deuda Externa, y que, por cierto, han logrado presionar al Estado argentino para que una parte importante de sus gastos tengan en general que ver con los pagos de esa deuda. El objetivo de este comité es centralmente visibilizar las deudas en materia de pobreza, de hambre, de desigualdad, de problemas de acceso a la tierra y a los principales servicios básicos, de acceso a la vivienda, digo, todos los límites que tenemos en el ámbito de los movimientos cooperativos, en el ámbito de la pequeña y media de la empresa, en el ámbito de las empresas recuperadas, digo, todo ese espacio mayoritario de la población que tiene la deuda, sobre los cuales el Estado tiene una deuda pendiente que no termina de afrontarse, eso es lo que nosotros pretendemos visibilizar, y hemos estado en algunas discusiones con la bicameral, con los senadores, básicamente, del Parlamento Nacional, básicamente, tratando de que se constituya la comisión bicameral en materia de deuda para poder, de alguna manera, profundizar la investigación sobre todos aquellos que en los cuatro años del macrismo especularon con ese endeudamiento y fugaron a deserir divisas para incorporarlos en el listado de todos aquellos que deben ser investigados porque tienen sus fortunas en el exterior y porque las tienen sin declarar para que de esa manera podamos tener y contar con recursos que descompriman lo que es la presión en el presupuesto nacional del pago de la deuda liberando recursos para atender los problemas que nuestro país tiene, los problemas con sus jubilados, los problemas en materia de salud, educación, justicia, y todas las funciones del sector público que están absolutamente incumplidas. Así que esa es básicamente la tarea en la que estamos. Antonio Perrone, una consulta, pregunta. Claudio, quería preguntarte, yendo para atrás, En la época del Frenapo, ¿ustedes no tenían ya una propuesta, digamos, que hoy se llama de salario universal o de un ingreso universal? ¿No tenían algo así más allá de los planes sociales ya en esa época? Sí, sí, ya en esa época nosotros habíamos instituido un conjunto de instrumentos que fueron parte de la campaña del Frente Nacional contra la Pobreza y que buscaban garantizar, por eso había un piso, una garantía de ingresos al conjunto de los hogares en el contexto, en la pelea que estábamos dando, diciendo que la solución no era ni la devaluación ni la dolarización, sino que la solución al problema de la Argentina en el final de la convertibilidad era encarar a fondo un proceso de redistribución del ingreso y ahí habíamos planteado la importancia de crear el seguro de empleo y formación para los jefes de hogar desocupados, el tema de la asignación universal por hijo y el tema del acceso a la jubilación independiente, de manera universal, independientemente de los años de empleo formal y que se puedan justificar. Estos tres instrumentos los permitían a nosotros en aquel momento construir un piso que garantizara que ningún hogar estuviera por debajo de la línea de pobreza, eso era nuestro objetivo, nuestra intención. De todos esos instrumentos, en aquel momento el gobierno de Guay le tomó uno, pero sobre la base de un armado muy particular y sideneris, que si bien fue importante en ese momento, que fue el plan jefes y jefas de hogar, que les llevó a cerca de dos millones de personas y que se transformó en la red de contención social más importante de América Latina, obviamente no era todo lo que nosotros planteábamos, pero bueno, fue lo que en el marco de la lucha social y del reconocimiento institucional a lo que se estaba discutiendo, lo que se terminó alcanzando. Pero sí, efectivamente el Frenapo fue el primer intento de armar una garantía de ingresos para el conjunto de los hogares, cuestión que se terminó transformando en imprescindible frente al agravamiento del cuadro social generado por Macri, y ni que hablar frente a lo que fue la pandemia y a la situación en la que estamos hoy, por eso es que venimos insistiendo hace tiempo con la necesidad de un ingreso básico universal para todos aquellos que no están dentro de... digamos que no tienen un ingreso formal garantizado. Esto es lo que estamos buscando, digamos hay distintas propuestas, nosotros tenemos una, hay una bastante similar que se acaba de presentar como un salario básico universal en el Congreso de la Nación, y bueno, la idea nuestra es acompañar todas estas iniciativas para tener el mejor visto bueno posible y para tratar de empujar para que esto efectivamente salga. Y te pregunto además, mencionaste el Comité Bicameral de Investigación de la Deuda, ¿podés hablarnos de brevemente la trascendencia de esa propuesta? Mira, el ámbito natural para hacer una investigación de quiénes son, de cómo fue el proceso de endeudamiento de aproximadamente 100.000 millones de dólares que tuvo la Argentina durante el periodo Macri, el periodo en el cual se fugaron, salieron del país 86.000 millones de dólares, es decir, que prácticamente lo mismo que ingresó se fugó, investigar qué tipo de situaciones es, en qué medidas se cumplieron con las normas y procedimientos que corresponde cumplir para engañar al Estado argentino. Eso lo tiene que hacer una comisión parlamentaria, a menos de que también lo tiene que hacer el Poder Ejecutivo y la justicia, cada uno tiene que aportar lo suyo. Acá el Poder Ejecutivo ya hizo algunos documentos muy importantes, uno lo hizo la Oficina Anticorrupción, que relevó el conjunto de ilegalidades e irregularidades que había tenido el proceso de endeudamiento, y que incluso reclamó en su presentación la eliminación del secreto financiero, bursátil y fiscal, con el objetivo expreso de poder demostrar la existencia de una asociación ilícita entre quienes ocupaban el Estado, quienes intervinieron en la colocación de la deuda y quienes fugaron divisas. Y para eliminar ese, le han pedido a la jueza Capuchetti, cosa que hasta ahora no ha concedido, que elimine el secreto bursátil fiscal y el secreto aduanero, que también es el secreto financiero bancario, fiscal y aduanero, es lo que hay que eliminar para poder investigar esto. Y, bueno, en el marco del Parlamento Nacional hay dos proyectos, uno que se sancionó en el Senado hace unos días, respecto a crear un fondo sobre la base de identificar a quienes tienen fortunas en el exterior que no han sido declaradas y, por lo tanto, cobrarles un aporte específico en dólares para constituir un fondo que sirva para cancelar de deuda al fondo, ese es uno de los proyectos, y el otro que es la creación de una comisión bicameral de investigación del endeudamiento. Si no tenemos la comisión de investigue, no tenemos la eliminación de los secretos, no tenemos constituido en el Parlamento el modo de avanzar en la investigación, bueno, efectivamente estamos con menos capacidad que si efectivamente la tuviéramos. Así que lo que hemos tratado es de llevar esta preocupación al Senado y al mismo tiempo tenemos la voluntad de tener en el curso de este tiempo poder seguir acercando propuestas en esa dirección para que se termine sancionando la eliminación del secreto y se pueda avanzar. Todo lo que el propio Poder Ejecutivo ya ha presentado es, como dije antes, el informe de la Oficina Anticorrupción, luego el de la Procuración del Tesoro y también el del Banco Central, esto permitió también evaluar que ha habido una malversación de fondos porque al Fondo Monetario se le pidió deuda para pagar deuda y en realidad no fue eso lo que ocurrió, se tomó deuda para garantizar la salida de capitales de aquellos que estaban o habían invertido en pesos a altas tasas de interés y querían sacar sus fondos de la Argentina para completar esa acumulación financiera pero no en pesos sino en monedaduras, es decir, en dólares. Así que todo está bastante demostrado por la documentación del Ejecutivo, esto merecería una auditoría por parte del Parlamento Nacional y al mismo tiempo una obligación por parte de la Justicia en dirección a garantizar, establecer la nulidad del endeudamiento que la Argentina tuvo con el fondo y permitirnos a partir de esa declaración de nulidad llevar el debate sobre las irregularidades que cometió el fondo a la hora de establecer esta deuda, digamos que esto debería ser llevado a los foros internacionales para señalar las irregularidades del organismo multilateral y permitirnos seguir dando la discusión y sacarlos de encima lo que es hoy una limitante muy fuerte para cualquier estrategia de soberanía en materia de desarrollo que es el acuerdo que tenemos firmado con el fondo y las limitaciones que se establece. Así que tanto el proyecto que busca recursos para cancelarle la deuda al fondo como el que elimina los secretos fiscal, bursátil y financiero como el tema de la creación de la comisión investigadora están todos en línea con poder fortalecer la posibilidad de que Argentina pueda sacarse lo más temprano posible las limitantes del acuerdo con el fondo. Hay una batería de medios de la derecha más rancia y de crítica a los sectores populares como aquellos que le quitan plata al Estado pero nadie habla de un grupo de millonarios cuya fortuna equivale a 5 años del PBI ¿cómo es eso? Y si el país construido al amparo del endeudamiento es eso es un país que de un lado tiene 18 millones de pobres y 25 millones de argentinos que no llegan a 15 de mes porque además de los que están bajo la línea de la pobreza hay un 20% por encima que está poco por encima de esa línea arbitraria que establece el INDEC y que en realidad están en situación de absoluta vulnerabilidad y fragilidad que ante cualquier modificación en los precios o que por pérdida de empleo se caen y pasan a engrosar el nivel de empleo la cantidad de gente bajo la línea de pobreza de hecho objetivamente con el aumento la aceleración de los precios que hubo en este en este cuatrimestre de diciembre abril claramente hay hogares que estaban afuera de la línea de pobreza en la última medición y que seguramente se cayeron después del aumento de los precios de estos cuatro meses así que en ese sentido de un lado tenemos 25 millones de habitantes que nos llegan a fin de mes con 18 millones de pobres dentro de su universo y por otro lado del otro lado tenemos aquellos que transformaron la deuda en acumulación financiera y fuga de capitales en donde el endeudamiento fue un mecanismo para expandir sus negocios y acumular fortuna y tenemos 114 mil argentinos que son millonarios en dólares y cuya fortuna total asciende al equivalente a cinco productos a cinco años de generación de riqueza por parte de la Argentina dentro de estos millonarios tenemos más de mil millonarios que en realidad tienen un patrimonio superior a 30 millones de dólares y tenemos aproximadamente 10, 12 millonarios que tienen más de mil millones de dólares digamos de patrimonio todos estos sectores en general tienen un bajo aporte en materia impositiva Argentina es un país donde no se le cobran los impuestos a los que tienen mayor capacidad económica para afrontarlos y ciertamente es una una deuda pendiente de la democracia y de este gobierno el tema de avanzar en esa dirección este gobierno dio un paso importante en esa dirección como fue el impuesto a las grandes fortunas lamentablemente en lugar de ser un impuesto se lo planteó como un aporte cuando en realidad lo que tenemos que garantizar es que digamos el aporte fuera de manera permanente es un impuesto en la Argentina a diferencia de lo que ocurre en el mundo del total de la recaudación nacional provincial y municipal solo el 4% de la recaudación tiene que ver con el patrimonio y eso es básicamente porque la gran parte del patrimonio y de las fortunas se encuentran en el exterior todos aquellos que están declarados sus bienes ante la FIB cuentan con este digamos la posibilidad digamos diluir el pago de impuestos de hecho buena parte de estos millonarios el 78% de las fortunas de estos multimillonarios están dedicadas en el exterior Claudio muchas gracias la verdad que escucharte nos llena de argumentos y de reflexiones esperamos llamarte nuevamente un abrazo enorme por el contrario gracias a ustedes por llamarme un abrazo un abrazo un abrazo Gracias por ver el video.